Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Talatín Porto, amigos. Buenos días, amigos. Hoy es cambiar mi outfit porque me ponle ropa pakistana y me ponle gorritos. ¿Qué crees? Hoy es muy, muy importante día para mío porque nosotros voy con mis amigos para oración en otra ciudad. Es más, más grande oración. Entonces me voy con mis amigos. Un de mis amigos es muy bueno, mis amigos con todo el tiempo. El otro es de mi pueblo. Juntos nosotros voy. Pero, ¿qué crees amigos? Acá tienes mucho, mucho nueve. Ya viste aquí. Nada viste, nada. Enfrente también. Muy difícil manejar. Entonces, amigos, esta oración es un poco diferente. La oración es acá, se llama Urs. Es como una fiesta, una fiesta de oración, amigos. Con mis amigos. Acá mis amigos todo el tiempo con mis amigos. Con todos naranjas, con vallaba. Aquí voy con Islamabad. Acá también atrás mis amigos. Ponles todos gorritos. Entonces, amigos, este. Entonces, amigos, es primera. Cuando llegamos en Pakistán es primera vez yo despierto muy temprano. Muy temprano. Entonces, nosotros voy casi, casi tres horas manejar para voy a esta ciudad Islamabad. Perdón, Rabalpindi. El Rabalpindi. Entonces, amigos, vamos. Ya bueno, amigos. Acá esperamos porque manejar muy difícil porque mucho fog aquí, ¿viste? Nada revisa, nada. Muy difícil, amigos. Ya viste? Mucho, mucho, muy difícil manejar. Porque este coche es renta. Es muy, muy chiquita. Este coche para estos. Ahorita esperamos a mis amigos aquí. Porque viste? Es mucho fog, ¿no viste? No viste? Aquí. Ya, voy a tomar atrás. Ya, voy a tomar atrás. Ya. Ya, ya está bien. Aquí hay Dave. Ya. Ya, ya está bien. Ya, ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho tráfico, amigos. Mucho, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Aca esperamos para nuestro coche. No sé a dónde está nuestro coche. Pero aquí esperamos con mis amigos. Aca. Con mis amigos. Aca esperamos. Tienes mucho frío en esta ciudad amigos. Entonces. Muchísimas gracias a todos mi YouTube familia. Don't forget. Suscribe a nuestros canales. Like, shares and commerce. Mexicana en Pakistán. Aladdin World. Un abrazo. Desde Raúl Pindi amigos. Adiós. Un abrazo.